¿Qué tal? Ya estamos de regreso con más información. ¿Cómo estás, mi queridísima Rosalba Suara? Muy bien, buenos días. Emocionalísima porque, como dijimos, ya pronto puede volver el cine. Claro, digo, estamos esperando ese día. Sabemos que las recomendaciones de la Secretaría de Salud nos están impidiendo ahorita ir a disfrutar de la pantalla grande, pero ya hay un estreno que ya se ha apuntado que puede ser el primer gran blockbuster de esta temporada de pandemia. Híjole, y que no es cualquier película, es una película súper esperada y es la de Tenet. La de Tenet. Oigan, y es que, bueno, es uno de los grandes súper estrenos que están ahorita. Se ve impresionante y, ojo, porque nos estaban preguntando, ¿y ya van a abrir los cines y va a ser normal? No, o sea, vienen con algunas modificaciones. Obviamente no podemos regresar a la normalidad porque, pues, no, no, evidentemente no se puede. Seguramente, como comentábamos, van a estar vendiendo butacas sí, butacas no, obviamente para todos tener una sana distancia, para que no haya aglomeraciones. Entonces, mira, de a poco a poco, pero que nos regresen ya, ya un poquito. Por favor, y a portarnos bien, señores, a seguir las recomendaciones. Por lo pronto, oigan, quien está muy emocionado porque apoyó de manera espectacular a los inmigrantes de los Estados Unidos es mi queridísimo Mauricio Martín. Y que anda de cumpleaños. ¿En serio? Sí, que justamente lo 42. Quiero cantar así. Y yo me quiero ver así cuando tenga 42 años. Bueno, no así, no así, pero así de bien. Así, joven, así tu transformación. ¿Qué onda? No, así de bien. Es muy temprano. Sí. Pero también quien ya está aquí es mi querido Carlos Martínez. Ya, desde hace rato, pero ¿qué nos tienes en los deportes, Carlitos? No, así de bien.